Los tipos de violencia que más se hablan son dos, el psicológico y el físico. Pero existen diferentes tipos de violencia. Existe la institucional, que es cuando tú asistes a alguna institución de gobierno y eres maltratada. Ya sabes que estás 40 horas en una fila y no te pelan y te mandan a otra y a otra. Eso lo tenemos bien normalizado, pero es violencia institucional. Existe la violencia docente o laboral. A esa tiene como subramas el tipo de violencia, pero en general es cuando una persona, por el hecho de tener mayor jerarquía sobre ti, te lastima o te afecta. No físicamente necesariamente. O sea, un profesor que se la vive burlándose de un alumno, un jefe que se la vive menospreciando el trabajo de otro alumno, eso es violencia docente o laboral. También existe la violencia económica. La violencia económica se da normalmente en parejas, en relaciones de pareja, cuando el hombre le quita todo su salario a la mujer o cuando no le da dinero. Pero también ya se dan casos en donde la mujer le quita todo el dinero al hombre y ya no le da su propio dinero. Entonces no es de género ahí. La violencia se ejerce por ambos sexos. También existe la violencia, en este caso la económica, cuando los padres no le dan dinero a los hijos, a los adolescentes. Al final del día también es una violencia económica. Otro tipo de violencia también es la sexual. Puede ser en la relación de pareja, que esa es poco analizada, pero también puede ser en la social, que alguien llegara y te violara. Eso es violencia sexual. O en el trabajo, el acoso sexual es también un tipo de violencia, que también se da mucho. Otro tipo de violencia que ahorita se habla mucho es lo del feminicidio. Eso tiene que ver con que seas violentada por el simple hecho de ser mujer. Esas conllevan a tener violencia sexual, violencia física, violencia emocional, pero es por el hecho de que seas mujer. Eso es lo que te denota ese tipo de violencia. Y la patrimonial. La violencia patrimonial se da, sobre todo cuando te quitan tus bienes. Es común en la pareja, cuando hay mucha violencia, que le quiten, no sé, que la mujer fue la primera que compró el departamento y después ese departamento se vende. Ya tienen una casa y el hombre escritura a nombre de la casa. Cuando la primera aportación fue de la mujer. Entonces ahí ese dinero que la mujer había aportado se le quita. Pero otra forma que ahorita se está dando mucho es cuando los hijos, personas ya de 40, 50 años, les quitan todo el dinero a los papás. Ya sabes que venden los terrenos, que venden las casas, todo esto, y les quitan su dinero. Eso también es violencia patrimonial. Eso también.